hola mi gente muy buenos días una vez más bienvenidos a mi canal de youtube joel ángeles muebles en el día de hoy mi gente tengo para ustedes una primicia algo nuevo algo que realmente tengo alrededor de cuatro años con esa idea dándome vuelta en la cabeza pero gracias a dios ya hoy tomé la decisión para lanzar este nuevo proyecto ustedes quizás han oído mencionar o han visto muchas veces las mecedoras de ruedas que son estilo carreta o estilo timón de barco pues en esta ocasión yo le tengo para ustedes una nueva idea de este tipo de mecedoras así que por primera vez hoy 22 de agosto del año 2024 quiero presentarles primer fabricante en la historia en en hacer las mecedoras de ruedas pero en esta ocasión no con los rayos sino con tejido de mimbre en la parte de de las ruedas así que yo espero que les guste a todos y a continuación se las voy a presentar miren señores aquí están las mecedoras tienen en mis la misma estructura de la mecedora tipo rayos pero en esta ocasión fíjense mi gente mire primer fabricante en la historia que le pone en vez de ponerle los rayos que normalmente le ponen todos los fabricantes miren ahí pueden ustedes apreciar tejidas de mimbre y en combinación con la mesita de centro que tiene el mismo tejido de las mecedoras quise hacer esta nueva variación para darle un giro a la monotonía de las mecedoras de ruedas ya que tengo muchísimos años observándolas entre diversos fabricantes de las zonas aledañas ahí ustedes pueden apreciar como se ve esa combinación entre madera y tejido y una pintura sumamente atractiva que destaca de una forma fulminante aquí está la espalda de la mecedora de ruedas como ustedes pueden apreciar debo decirles que ustedes saben que normalmente estas mecedoras se usan mucho para galerías, terrazas, balcón, gazebo, casa de campo están fabricadas en madera de roble y como dicho anteriormente el tejido es de mimbre tú que me estás mirando si tú consideras que este video te ha gustado este nuevo formato comparte con tus familiares con tus amigos de la existencia de esta nueva variable de lo que son las mecedoras de ruedas son unas mecedoras que tienen un presupuesto o algo elevado por eso para este lanzamiento solamente quise hacer dos con la mesita pero ya a cualquier cliente que le interese le podemos completar las cuatro o si a alguien le interesa las dos pues ya ustedes saben aquí ustedes lo pueden apreciar no olvides suscribirte a este canal para que así de esa manera sigas ayudando al crecimiento del mismo pues nada mi gente yo espero que a ustedes les haya gustado este nuevo formato compártelo dale me gusta suscríbete al canal para que quizás alguno de tus amigos o familiares que estén interesados en estos proyectos pues ya ustedes saben en el encabezado de este video ustedes van a encontrar mi número de whatsapp me pueden escribir directamente que con mucho gusto los voy a atender espero que todos tengan un excelente día o una excelente noche o una excelente tarde dependiendo el lugar donde nos estén mirando en este momento será hasta la próxima cuando estaremos de vuelta con una entrega más de los videos de muebles de Joel Ángeles quien les atendió así que hasta la vista hasta pronto chao se me cuidan y más adelante estaremos de vuelta en una entrega más que tengan todos un excelente día en un excelente día y más adelante Gracias.